No es una reconstrucción, esto es una captura de pantalla de un chat, de un grupo de chat que tenían los amigos de Fernando. ¿Saben cómo se llamaba? Geselardo. Así habían bautizado los 12 amigos que se fueron juntos a pasar unos días a Gesel junto a Fernando Baez Sosa. Fíjense, ahí abajo el graf nos está tapando, pero allí debajo hay una conversación trivial, pero después lo que empiezan son mensajes entre los que se quedaron adentro y los que se quedaron afuera. Fíjense, por favor, volvamos a la imagen anterior, a la parte de abajo, porque allí, vean, abajo de la pantalla dice salimos, ¿lo ven? Sí. Salimos porque lo sacaron a Fer. Ok. Y mirá la respuesta que le da a otro de los amigos. No, ¿qué? ¿Qué pasó? Claro. ¿Sí? Salimos porque lo sacaron a Fer. Porque ustedes recuerdan que por la puerta principal del Ebrick los patovicas sacan a Fernando y a 4 o 5 amigos. Es la imagen que se ve en el video. Claro, pero los amigos eran 12. Algunos no se habían enterado de lo que había ocurrido. Salimos. ¿Por qué? Porque lo sacaron a Fer. Pasemos a la siguiente imagen que es cómo sigue este diálogo en el grupo de los amigos. ¿Dónde están? Pregunta uno. Y otro, muy nervioso, evidentemente. Claro. Sí, sí tiene derecho a la rata. Están vagando en lugar de cagando a piñas. Me duelen. Nos están vagando a piñas. Claramente estaba diciendo, como decía Nico, nos están cagando a piñas. Me duelen. Durmieron, le dice uno, como en chiste desde adentro. Claro. Como, che, esto es una broma. ¿Qué les pasó? Callate, le dice uno. En serio, estúpido, le responde el otro, ya desesperado. Jajá, son unos idiotas. Y mirá lo que le dice el otro. Eso es lo más fuerte de todo. No te rías, Gil. Fija, sigue otro diálogo trivial. Parece que están haciéndose chistes. No te rías, Gil. Pasemos a la siguiente pantalla del chat de los amigos de Fernando. Hay una frase tremenda. Miren lo que dicen. Hay alto quilombo, dice uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque seguían desencontrados. Salgan todos. Salgan todos los que puedan. Todos los que quedan, le dice Nico. Todos los que quedan. Con Cora, Cora, le decían corazón. Le dicen corazón a uno de los amigos de Fernando. Con Cora nos quedamos. Como nos quedamos adentro del boliche. Y miren. Esto se me pone la piel de gallina. En mayúsculas. En mayúsculas. Que es como un grito en WhatsApp. Salgan que Fer está inconsciente. Salgan que Fer está inconsciente. Está inconsciente, claro. Era la esperanza. Creían que esto se podía revertir. Salgan que está Fer inconsciente. Es el momento en el cual, sin saberlo, parte de los amigos de Fernando le están diciendo a los otros amigos de Fer, de la víctima, que Fernando estaba inconsciente por los golpes que le acababa de llegar. Y ahí le pone la ubicación, ¿no? Sí. Ahí es cuando empiezan ya. El diálogo que sigue ya empieza a perder sentido porque realmente ya empieza a haber un estado de shock entre ellos que se empiezan a encontrar. Ya se empiezan a comunicar otras cosas en el diálogo que tienen en el boliche. Fíjense, nos están cagando a piñas. Sí, sí. La desesperación del que les está diciendo a los amigos. No, en serio. No, en serio. Por supuesto, sin imaginarse los amigos que el escenario era este. Claro, es fuerte. Aunque no lo parezca, cuando se están riendo, el otro dice, no te rías, Gil. Claro, exactamente. Totalmente. Esto es muy, pero muy... Salgan que Fer está inconsciente. Es una... Muy, pero muy fuerte. Exactamente. Eh...